Amigos, ¿cómo están? Soy su amigo y servidor, Gabriel Arechiga de Cazadores de Clásicos. Con el gusto de siempre saludarlos. Estos días recibí una llamada por el canal de un amigo de mi padre que la verdad cuando me dijo de quién se trataba dije claro que me acuerdo de ti perfectamente. Todo un ícono también en este mundo de los autos. Un apasionado igual que todos ustedes, todos nosotros. Un corredor de autos. Bueno, todo un ejemplar de persona y la verdad muy amablemente me invitó a ver una colección privada. Un garage que a continuación en este video lo van a ver y estoy seguro que les va a encantar. Vamos a ver cosas muy interesantes, muy especiales, muy únicas porque así me lo describió. Y aparte de todo eso, mi mero Molle. Un Imperial, Chrysler Imperial 1981 que lo va a poner en venta y me habló para que lo viera a ver si me lo puedo llevar puesto o le ayudo a venderlo. Acompáñenme porque sé que es algo que les va a gustar. Vamos a verlo. Pues ya llegamos, es aquí. Vamos a ver de qué se trata. Al parecer es una colección privada muy especial, muy interesante y estoy seguro que les va a gustar. ¿Algún timbre? Acompáñenme. Amigos, antes de entrar atrás a todas las piezas que hay, todas esas joyas que tenemos aquí en esta colección privada, la verdad cuando me abren la puerta, lo primero que vi, algo que me llamó mucho la atención y lo que me platicaron fue que todo esto de una de las refaccionarias más antiguas de Guadalajara, así como estaba ahí así, totalmente exhibido, así se puso aquí. El polvo, el polvo esa de original, ni siquiera se sacudían las cosas, todo así como llegó, todas esas latas, todas estas cajas que tienen refacciones, es más, hay refacciones hasta de pácar, imagínense, o estas latas de colección, cuando Pemex todavía era, miren, Pemex, cuando todavía no se expropiaba lo del petróleo y todavía Pemex, tenía mancuerna con la industria petrolera estadounidense. Pero vean todas estas piezas, todas estas latas de cualquier espejo. Estoy seguro que se les iban a ser muy interesantes. Estos, estos anaqueles, las latas allá arriba, los anaqueles todavía con las piezas, miren, con el polvo de cuando estuvieron en una refaccionaria, híjole, pues esto es una historia de las piezas de refacción aquí en Guadalajara. Un buen amigo si viviera, un buen Lázaro, sé que le gustaría todo esto y le llamaría la atención y muchas de estas serían las cosas con las que él creció. Y antes que nada de irnos allá atrás, quiero que le echen un ojo a este MG, 1954. Es un MG de verdad único, totalmente, de muchas cosas originales, es un F-1500, 1954 MG. Vean que completo los faros, este es original, no sé de esos carros hechizos de fibra de vidrio, este es un MG original, 54, motor 1500, de los cuales solamente se fabricaron en 800. No sé cuántos todavía subsistan en el mundo, pero imagínense, de 800, cuántos les gusta que puedan quedar. Y aquí en Guadalajara hay uno. Vamos a abrirle con mucho cuidado aquí su motor. Vean que especial, 1500 centímetros, vean la cabecita del motor, qué bonito, tu doble carburador tipo Weber. Algo que lo hacía muy, pero muy único y muy especial. En Cazadores de Clásicos todos nos gusta. Y estos carros siempre, siempre van a ser algo especial. Muchas gracias porque siempre nos han seguido. Muchas gracias. Le quiero dar a mi amigo Mario Alberto Cano, de Bordados Cano. Como pueden ver, ya andamos uniformados aquí, miren, con la bandera de México. Porque somos mexicanos y le tenemos amor a la patria y todos los autos que están en México y que compartimos para todo el mundo. Y YouTube, porque es el canal, es la vía por la que nosotros podemos llegar a todo el mundo hasta sus ojos. Y aquí, Cazadores de Clásicos. Nuestra marca que cada vez es más buscada y aceptada por ustedes. Gabriel Arechiga, su servidor de Cazadores de Clásicos. Con el gusto de siempre, ahora ya andamos aquí. Mi amigo, muchas gracias, qué buen detalle. Apenas estamos pensando en eso, en uniformarnos. Imagínense, cuando me preguntan qué talla eres y me llega un detalle como este. Bordados Cano en la ciudad de Tijuana. Muy buena calidad, muy buenos bordados. La verdad, fue un regalo que cuando llegó a mis manos, quedé muy agradecido. Muchas gracias, amigo. Detalles como estos, pocos. Entonces, pues, vamos a ver qué hay atrás. Porque estoy seguro que todas las piezas que vamos a encontrar el día de hoy, todas les van a gustar. Les va a gustar mucho este video. Acompáñenme. La verdad, cuando me dijeron que era una colección privada, aquí en Guadalajara. Un viejo amigo que, la verdad, perdimos un tiempo la comunicación. Y ahora, con el canal, me volvió a acercar a él. Sobre todo, un viejo amigo de mi padre, que eso para mí es algo muy importante. Y me invitó a esta colección privada, como muchas de las que hay aquí en Guadalajara. Pero como esta, totalmente escondida, cerrada, apartada. Colecciones privadas. Jugueterías para los grandes. Y estoy como en juguetería, la verdad. Estoy seguro que les va a gustar. Acompáñenme, no sé por dónde empezar, no sé cuál de todas estas joyas, todos estos vehículos. Empezar a admirar. Pero créanme, cada uno tiene un ADN especial. Cada uno está fabricado especial. Por ejemplo, este Boxster Spider, que no es clásico, pero va a ser un clásico súper especial. Solamente hubo 1400, es un automóvil fabricado para turismo, para correr. Y sobre todo, que este, en particular, fue de un jugador de nuestras chivas rayadas de Guadalajara. Este Boxster con muy pocas millas, pero miren, para arrancar así, para especial, este, 1959, un MG, es 1600, es el MK2. Este carro es único, estaba viendo estos cristales tan únicos y este coche tan bonito. Este carro, la verdad, siempre ha sido especial, siempre ha sido único. Vean ese tablero, la bocina en el tablero. 200 kilómetros para esa época era bastante. Este carro era en el que corría aquella leyenda que siempre nos defendió de todos los villanos, sobre todo de las mujeres vampiro. Miren, acompáñenme. MG, 1600 MK2. El auto favorito, del santo. Esta línea tan especial, tan bonita, este coche es único. Cada detalle restaurado totalmente a la perfección. MG, 1600 MK2, 1959. Y aquí está, parece de juguete el coche. Es una reliquia este auto. Todas las coches que están aquí, la verdad, están muy especiales. Mira, Daniel, acompáñenme a ver este automóvil que desde que llegué me cerró el ojo. Este Ford, ese Ford, 1939 único. Vean su cara blanca, sus tapas, sus rines. Vean ustedes, qué línea. Vean los estribos, el tamaño del auto. Tengo muchas ganas de comprarme un automóvil más o menos de esta época, de este estilo. Yo sé que no son baratos, ni mucho menos fácil de encontrar. Pero sé que en cualquier momento me voy a hacer de un vehículo así. Tengo muchas ganas. Ustedes saben que mis líneas son los 80, 70. Pero un vehículo de este año, no sé, para salir ahí los domingos a dar vuelta ahí con la familia. Después de ver estos autos y verlos de ahorita, es cuando dices, ya no los hacen como antes. Precioso, se los quería compartir rápido porque la verdad, cómo me gusta esa línea de autos. Soy ochentero, pero ya saben que todo lo que tiene ruedas motor me llama la atención. Este Corvette Stingray, único, así en rojo. Juguetote. Un bochito última edición. Que desde que te los vendían, te prometían que este carro iba a ser clásico. Ese Mustang GT351 Nacional 1972, un precioso auto, totalmente original. 74 mil kilómetros, trae estos rasgullos del tiempo, como siempre les digo, estas cicatrices. Pero conserva su pintura original y totalmente original de adentro. A continuación se los voy a compartir porque estoy seguro que les va a gustar. Mira, Daniel. Acompáñenme para que lo vean aquí por dentro. Este auto de todos los que vi, este es uno de los que más me repartió la vista, me hizo ojitos. Porque la verdad, este coche está muy especial. A muchos de ustedes les debo un Mustang, un Match One, una cosa así. Para todos mis amigos, los mustangueros, la verdad, este créanme que se les va a hacer muy interesante. Porque este es Nacional 1972 351 GT. Este es un GT, este es de Mustang Mex, es de Mustang de México, o sea, los mustang mexicanos. Este solamente se fabricó en México. De hecho, creo que por ahí ya algunos se los están llevando al extranjero. Creo que en un museo de Miami hay uno. Uno o unos cuantos. Porque la verdad, en su momento yo creo que es algo que lo disfrutamos. A lo mejor no le dimos el valor, pero ahorita son mustangs muy especiales, muy limitados, muy escasos y sobre todo muy valiosos. Vean detalles, como los cinturones. Este olor que siempre les digo, este coche no sabe ni las cicatrices del tiempo, pero es su tapicería original. 1972, estamos hablando que en un par de años cumple 50 años este auto. Vean el tablero que especial, está totalmente completo. Miren, 74 mil kilómetros solamente tiene este auto. Ahorita te voy a pedir, Daniel, que les enfoques las puertas, todos los detalles como el estéreo. Miren, era estándar la palanca Kurtz. Bueno, imagínense, con un 351, el poder aquí en tu mano, para quemar kilómetros, hacer pomada las autopistas en este coche. Las calles, los arrancones, aquella leyenda de los arrancones en el DF, en todas las ciudades de México. Yo creo que este era uno que siempre trascendía y llamaba la atención porque era un caballito salvaje que nadie pudo domar. La leyenda del Mustang, todo original, su tablero, pintura, tapicería. Me encanta la codera, sí, totalmente reseca, pero es la original. Este carro no está restaurado y cuando yo veo autos en su estado original, créanme que yo les doy un valor especial. El volante solamente tiene esta rotura y estas, pero miren, su acrílico, su plástico, su centro, que completo está. El color verde con el verde, está precioso este auto. Este auto es tapatío, era de una persona, pues muy valiosa por todos los tapatíos en el ámbito automotriz, porque perteneció a más ni menos que a la leyenda del señor Federico del Toro, que muchos lo llegamos a conocer. La verdad, yo muy poco, pero el señor, pues era toda una leyenda en la industria del automóvil, en el comercio de lo que es la industria automotriz, tapatía, es el papá del cineasta, de don Guillermo del Toro. Entonces este coche, pues tiene lo suyo, créanme, no era cualquier pieza. Acompáñenme a ver lo demás, a ver qué más. ¿Qué tal les pareció ese Mustangcito? Este es un auto nacional, fabricado para México, este 351 GT, precioso auto. Pero ya que estamos aquí, los caballitos salvajes siempre nos han gustado y se los quería compartir. Este es un 351 convertible, 1973. Este es fabricado en San José, California. Es donde fabricaban los, para exportarlos a Canadá, con motor 302, pero los que se quedaban en Estados Unidos eran motor 351, este trae las cabezas 400, no sé por qué así fue la producción, que era un auto que lo sea más veloz, más potente, más poderoso, más agresivo. Con sus rines Magnum, originales, con su llanta radial TA. La verdad, este coche roba miradas, es todo un clásico. 1973, de los últimos Mustangs, con una plataforma más robusta. Antes de que se viniera a la línea de 1974, que la verdad, ya no fue el éxito del caballito salvaje. La verdad, en este garage, en este coche hay cosas tan especiales, coches tan únicos, que me podría quedar aquí todo el santo día, todo el día, viendo todas estas joyas, coches con ADN, carácter. Acompáñenme, por favor, porque la verdad, me puedo quedar aquí todo el día, todo el día, viendo todas estas joyas, estas piezas tan únicas, tan especiales, como les comentaba. La verdad, no podía despedirme sin compartir este Mustang. Este es un Match One, 1969, único. El primer Mustang, Match One, que fabricó Ford. Este es 1969. Match One, es el que tiene las entradas de aire aquí a los lados. Vean qué bonita, qué bola tan especial. Este color cereza, este rojo, fue el que escogieron para lanzarlo. Y la verdad, el coche ese año, me imagino que fue un hit, como todos los Mustangs que siempre salen al mercado. Pongan en comentarios, para hacer un video especial a este Match One. Porque la verdad, este coche es digno, como todos estos, pero este en especial, creo que es uno de los chiqueados de todos ustedes. Es un carro que sé que les va a llamar la atención. Pongan en los comentarios, si quieren un video de este auto, para regresar a este garage, donde la verdad, nos están tratando como siempre. Con manteles largos. Vamos a grabar al que vine. Ustedes saben que yo soy un amante de los autos 80's. Y este 1981 Chrysler Imperial, edición Cartier, muy raro. Es un carro fabricado en Estados Unidos, que se importó. Pero, en cierto momento, se introdujo aquí al país, por medio de una concesión especial. Porque la verdad, este coche aquí en México, nunca lo vendieron. Era muy raro, eran muy pocos. Era como un Chrysler Córdoba, que se comercializó aquí en México. Pero, la verdad, este era mucho más elegancia, detalles mucho más, más especiales. Acompáñenme a verlo, porque sé que les va a gustar. Este es el automóvil, porque el que me invitaron a venir a este garage. Y cuando me dijeron de qué automóvil se trataba, un Chrysler Imperial. Ustedes saben que a mí siempre, los autos ochenteros son los que me llaman más la atención. Y los que me gusta más compartir con ustedes. Pero, cuando me dijeron, es un Imperial, 1981. Conozco el auto, sé lo raro que es. Estos carros en México, no podía ver, porque este auto aquí no se comercializó. Tengo entendido que fue de un gobernador de un estado. Obviamente, era un gobernador, en su momento, con las facilidades. Y el carro lo pudo importar desde nuevecito. Desde nuevo, trae 18 mil kilómetros este coche. Y créanme, está totalmente lujoso. Era como un Córdoba, que se comercializó aquí en México, con un motor 360 que traía el Córdoba. Este traía el 318. Pero con un lujo, que la verdad, no se veía en México en aquellos años. Este competía contra un Cadillac, un Lincoln, contra cualquier auto. Era donde Chrysler quería demostrar que podía, contra todas las marcas lujosas de aquel tiempo. Aquí trae un, ahorita le va a grabar Daniel de cerca. Apenas se alcanza a distinguir el logotipo de Cartier. Esta era versión imperial, edición Cartier. Imagínense lo lujoso y la clase que desbordaba por este automóvil. Por todos lados. Su volante en piel, este volante tan bonito. Aquí venía con el puro acrílico, allá venían con piel. Vean el tablero. Vean qué completo está. En la parte de atrás, parece que nunca se subió nadie. Aquí está su piel original, pues en 18 mil kilómetros, créeme que se sigue conservando nuevo un auto. Único y muy raro. Vamos a ver cuánto nos piden por él. La alfombra tan lujosa, los tapetes originales, todos los controles, el estéreo de cassette, tan lujoso aquí con todos los controles, el estéreo, el logómetro, la computadora, la gasolina, todo. La parte de atrás, el frente, ahorita van a ver las puertas y la piel de aquí de adelante, que está totalmente especial. Aquí trae un grabado de la versión, de la edición. Créanme, era un coche demasiado, demasiado, pero demasiado lujoso. Con un motor 318, que es con el que salía ya. Aquí el Córdoba traía el 360, pero ya te ofrecían el 318 y el 360. Me encantan todas las marcas, todos son mis favoritos, para qué exagerar. Cartier, perdón, Chrysler, los Lincoln, los Cadillacs, los Ford, Datsun, Bochus, todo me gusta. Todo lo que rueda, ruedas y motor, ya saben que, cazadores de clásicos, toda nuestra pasión. Vamos a ver el motor. Vean qué especial y qué nuevo trae este motor. Y qué diferente eran los que se vendían aquí en México. Miren sus etiquetas. Le damos el baño del salivazo. Y vean qué nuevas están las cabezas del motor, estas etiquetas de aquí abajo de Chrysler. Este ya traía un sistema, por decirlo así, electrónico. Ya traían computadoras, ya venía más sofisticado, mucho más que los que se comercializaron aquí en México. El coche está nuevecito, trae 18 mil kilómetros. Es un coche que la verdad siempre se la pasó guardado, pero trae detalles tan especiales y sobre todo estas líneas tan únicas del Chrysler Imperial, que era un carro que resaltaba. Resaltaba, resaltaba entre los grandes. Vean más el tamaño del compresor, las bandas, la tapa del filtro ya con estas leyendas. De inyección electrónica. Algo que en México todavía pasaron algunos años para que llegara ese sistema aquí. Estos carros eran más, pero más exigentes las emisiones, etc. Vean el tamaño de esta parrilla, el diamante de Chrysler, que siempre les digo algo tan especial. Aquí sus pestañas de sus faros ocultos. Vean el tamaño todavía de esta punta, con su filete decorativo tan especial, tan elegante. Y vean estas, igual sus luces de cortesía, sus cuartos. Vean los rines tan elegantes, los centros de los rines tan especiales, tan elegantes, tan únicos. Todas sus molduras y esa línea, esos arcos de salpicadera, que lo hacían tan especial, lo hacían un Chrysler Imperial. Vean esta figura, vean esta costilla, esta línea. Esta parte trasera, su desempañador, su cristal tan especial, 1981. Y este Chrysler era lo máximo que podía haber en el mercado de Chrysler. Vean más, en buena área, tómale su línea de los stops, de la luz trasera. Este todavía trae estas placas, imagínense. Aunque el carro está actualizado, le dejaron las placas con las que duró mucho tiempo guardado en la Ciudad de México. Estas placas que se extinguieron hace 25 años. Antes de que salían esas verdes, que hasta hace poco se pudieron ver. Este detalle de las puertas, todos sus controles eléctricos, la luz de adentro. Desgraciadamente no trae batería, no trae el acumulador y no puede, no puedo, pero voy a volver y lo vamos a echar a andar y lo vamos a... Todos estos detalles de estas luces de cómo prenden el peluche, miren. Vean el lujo total que era este coche, las jaladeras, las coderas tan nuevas que están, todas estas partes de adentro. Vean esas maderas. Este coche era lo más lujoso que podía haber en su tiempo. Como les digo, en el mercado Chrysler era lo máximo. Vean este detalle, esta luz en la noche prende y eso le da un toque de lujo donde este coche es imponente. La verdad, increíblemente lujoso que esté este automóvil y es de la línea 80, es de la serie que me gusta de los Chrysler. Porque soy amante del Córdoba, del Ebarón y de todos esos autos todavía con su motor 360 que se vendieron en México. Entonces este coche todavía tiene mucho, mucho ADN de eso. Mucha línea de la que a mí y a ustedes estoy seguro que también les gusta. En 1991 México vuelve, todavía Chrysler a México, a meter a la venta el Imperial. Un auto que la verdad no pegó mucho, lo sacabas muy pronto del mercado porque era bastante caro. Con lo que te comprabas un Imperial en 1991, te comprabas un Cadillac, un Sedan de Vilo, un Lincoln Town Car, que la verdad era igual de caro, pero la verdad preferías un Cadillac. Entonces espero que les haya gustado este auto. Vamos a ver la manera de llevárnoslo a nuestro garage para ponerlo a la venta, bañarlo, peinarlo y ponerlo a su disposición. 1981 Chrysler Imperial, que estoy seguro que les gustó. Amigos me despido, su amigo y servidor Gabriel Arechiga de Cazadores de Clásicos, donde las autos del pasado les damos vida. No sé qué les pareció este video, cualquier cosa por favor compartan. Aquí viene mi teléfono, aquí o aquí, no sé dónde lo va a poner Daniel. Háblenme cualquier cosa, Whatsapp, llamada, estoy a sus órdenes. La verdad estoy muy agradecido porque tuve otra oportunidad para compartirles más piezas de la industria automotriz, que sé que a todos ustedes les gustaron. No me quiero ir porque sigo viendo detalles como ese Ford 29, el auto Ingenie, es único para ese de juguete, un coche bastante exclusivo y muy especial. O todos los caballitos salvajes que tienen en este garage, como este 65 Nacional, está viendo su motor tan completo, totalmente original, la pintura es un coche que duró guardado 35 años y solamente está muy limpio, muy lavado, pero no restaurado, todo original. Aquí les gustan los caballitos salvajes como aquellos que vimos ahí atrás. Pongan cualquier cosa, sabes qué, en los comentarios quiero ver aquel, por favor saquen video de este o de aquel, cualquier cosa. Aquí la verdad hay mucha estima, hay puerta abierta para cualquier cosa. Me despido, nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.